¿Qué es la Agenda de Género ECO? Que nosotros quisimos plasmar haciendo un diagnóstico en diversas dimensiones como lo son las interacciones sociales, personales, educación, trabajo, política y territorio. Y en ese sentido nos gustaba dar un diagnóstico a partir de los datos que también levanta COES con la encuesta longitudinal social de Chile y poder entregar propuestas de política. Y nosotros queríamos ir un paso más allá, mostrar no solo las diferencias sino que establecer las causas, poder establecer cuáles son los mecanismos que dan origen a esas diferencias entre hombres y mujeres para luego poder esbozar propuestas de política para avanzar hacia la equidad de género. Bueno, entonces cada editor de cada sección lo que hicimos fue convocar a personas que tuvieran expertise en los distintos temas, principalmente investigadores COES pero también investigadores y académicos colaboradores con COES y que estuvieron dispuestos a asumir este desafío de escribir nuestro conocimiento pero hacia un público general, en lenguaje simple que pudiera ser por supuesto leído por personas, también tomadores de decisión y también académicos. Y para ello hicimos una primera ronda de borradores y luego lectura cruzada entre pares dentro de la sección de libros para hacer los comentarios y retroalimentar el trabajo para luego terminar con un proceso de edición a fondo y detallada con el Fondo de Cultura Económica que fue la editorial que publicó nuestro trabajo. ¡Gracias!